Cuando te mandan a la tienda Me bañaste y me has aceptado Ay, voy de tonto recordando, nunca paro Cuando juegas a las escondidas Cuando te mandan a la tienda ¿Qué te mandé a comprar? Nada, yo caí esta La lechera, para la ensalada Cuando andas muy callado El niño Sergio Ramos A lo que yo vine, fue a esto Cuando te gusta la fiesta La niña Shakira Shakira, mira lo que puedo hacer La queso, la queso corte panesina Cuando sacas la bocina Cuando te queda la rola ¿Y cómo andamos con paluque? Andamos a mil por millón Decía un viejón en la madrugada El niño otaku Qué bonito tu suéter, Mati Demonios, Camino, me pergunto Cuando nadie quiere bailar Cuando te emocionas Cuando llegas de sorpresa El niño pitufo Cuando sacas los prohibidos Contaré la historia De una famosa persona Cuando la conocen Con el apodo de Chona Cuando la conocen Con el apodo de Chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Cuando delatas a tu mamá Uy maestro, lamento decirle De que mañana no voy a ir a la escuela Porque mi mamá me dijo Que me van a sacar la muela Ah no, pero qué tal Todo el fin de semana En el antro Pa' arriba, pa' abajo Baile, baile, baile Y ahora, con sueño Cuando te preocupas por los demás Sujétate, sujétate, sujétate A sujetarse Cállese Cuando te quitan un diente Ven, ahí mírame Ya solamente lo voy a mirar Déjame ver Déjame ver Déjame ver una cosita Listo, salió Cuando asustas a tus primillos Cuando andas dolida Cuando te sirves leche No sé esto No importa Tranquila, pato Tranquila Tranquila El niño Javi Y yo puedo comerte Como a ti te gusta Si solo te dejas querer Y en caliente Yo voy por ti Mija, aquí no mueres No se me asuste Que no hay más tiempo Que perder Cuando te llevan al doctor Cuando vas a ver a peso pluma Soñé La niña otaku Hija Mira Ahí está el Pokémon ¿Qué te gusta? Mira Tómate una foto con ese Pokémon Madre, no es un Pokémon Sí, es un Pokémon Tómate una foto con el Pokémon Hija Sí, los Madre Ándale, ponte ¡Hija! Cuando andas sospechoso Cuando pones ruido blanco Oye ¿Te molesta si pongo ruido blanco para dormir? No Ok Cuando te cachan en la movida ¿De esa foto qué? Nada ¿Por qué tú tienes abrazado? Nada Nada, papi No es nada No es nada No es nada, papi Te voy a partir No, no es nada Yo no Yo no Fui Oye, qué fue Papi, ya Mira Ya, papi ¿Quién es? Ya Por eso no quieres llevar a chamarra ¿Verdad? Ya Cuando te cuentan un chiste Vemita ¿Quieres que te cuenten un chiste? ¿Sabes que elijo un perro a otro perro? ¡Guau! ¿Estuvo bueno? Cuando te hacen unos chongos ¿Qué es eso? ¿Qué señorita directora? Lo que te cuelga tras las orejas ¿Qué? ¿Mis trencitas? ¿Eres africana, Amanda? Cuando te quedas dormida ¡Valentina! 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 No maf, es que no se despierta ¡Valentina! No, güey, no se despierta ¡Vale! ¡Valentina! Cuando se acaban los cohetes Cuando estás igualito a tu papá Cuando sales con tu papá Hija No le vayas a decir a mamá Que comimos el chichón ¿Vale? ¿Me lo prometes? Listo No le vayas a decir Porque mami se pone brava Bueno No ¿Qué es lo que quieres? Azul Azul ¿Qué es lo que estabas comiendo, papi? ¿Qué estabas comiendo? ¿Qué estabas comiendo? ¿Qué estabas comiendo su papá? Diga Para regañarlo ¿O lo regaño? Papi, no me mordé Cuando te meten un susto Cuando sacan los de gala Caca Ah, pero tú tienes los... Estamos de fiesta con Jesús Cuando te dan unos dulces ¿Que si los compren o que no? Si compren los... Están bien buenos Cuando te echas un corridito Tiene una patita blanca Y rayadita la frente Es un oscuro gateado Le pusieron el cadete Yo no quise ser su padre Pero sí sé que es corriente Cuando te toman una foto Ahí Ahí, ahí, ahí Foto, foto, ahí Ya ponte Ponte ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Razona! Ya están disponibles Los boletos del show De los ADN en vivo En San Luis Potosí Para que los compren Aquí les dejamos el link Raza Recuerden que es un show Para todas las edades Lleven a la vecina La ex A las niñas Lleven a la vecina Quien quiera Raza Recuerden 2 de marzo Teatro de la Paz Ahí nos vemos Raza ¡Woo!